Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver cómo ha salido la operación a Ansu Fati y una grandísima noticia para el mundo en general y también para el fútbol en particular. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos ya con la primera noticia y es que se está viendo en este principio de temporada, Ronald Koeman no cuenta en absoluto con Samuel Umtiti. Desde la llegada del holandés al Barcelona hay varios nombres señalados en el equipo azulgrana, a pesar de que el técnico holandés insiste en la idea de que dará minutos y protagonismo si fuera necesario. Lo cierto es que hay ciertos futbolistas que no terminan de entrar en sus planes y sin duda alguna uno de esos nombres es el de Samuel Umtiti, un jugador que lleva sin aportar absolutamente nada para el cuadro culé desde hace mucho tiempo. La intención de Koeman y del club es la de intentar deshacerse de los futbolistas que menos juegan para tratar de financiar las nuevas posibles llegadas que el club necesita en el próximo mercado de transferencias. Umtiti será uno de los jugadores que salgan para tratar de recolectar algo de dinero. Se intentará sacar lo máximo posible por la salida del francés pero no parece que puedan sacar gran cosa dado su rendimiento y el poco interés que despierta en los clubes europeos. Umtiti lleva casi dos años sin aportar nada al grupo ya que siempre está con problemas en sus rodillas derivados de la mala decisión que tomó en 2018 cuando cayó lesionado. En todo momento trató de evitar el quirófano y es una decisión que va a perseguirle durante el resto de su carrera ya que fue contra la voluntad del Barcelona quien le insistía en operarse. La intención de Koeman es la de contar en la próxima ventana de transferencias con Eric García y con Memphis Depay ya que reforzarán dos posiciones que necesitan la atención de la dirección deportiva. Pero para que estos jugadores lleguen primero otros deben abandonar el equipo. Este sería el caso de Samuel Umtiti, Junior Firpo, Martin Bradwhite y Carles Aleñá. Además de la posibilidad de ceder a Reiki Butch. Estos son los futbolistas con los que cuenta el Barça para sacar el dinero suficiente para poder firmar a estos dos jugadores. Es algo que será bastante complicado. Por ejemplo en el caso de Umtiti el más complicado de todos ya que prácticamente no está jugando nada y siempre está arrastrando molestias y lesionándose. Vamos a hablar ahora de esta otra noticia. Vamos a hablar de otro de los jugadores que suena para irse. Y es que sigue en el olvido de Ronald Koeman en el proceso de renovación en el que sigue inmerso el Barça con el consiguiente handicap que esto tiene porque los resultados tardarán en llegar. Un jugador que podría formar parte del mismo pero que no lo está haciendo es Junior Firpo. A quien Ronald Koeman apenas ha dado dos partidos en Liga de Campeones y no demasiados minutos. De hecho hemos visto a Serginio Dest desde el inicio como lateral izquierdo pese a no ser su posición ideal. El americano ha trabajado bien en ese carril pero evidentemente choca esta solución teniendo al español de 24 años que dejó grandes sensaciones en el Real Betis. Aunque la temporada pasada tampoco se ganó el favor de Ernesto Valverde o Quique Setién. Evidentemente cada vez que salta al campo las comparaciones para Firpo con Jordi Alba son inevitables. El canterano lleva más años asentado en el club y ha demostrado ser el mejor socio de Leo Messi en el terreno de juego. De forma que no se ha encontrado un sustituto igual para sus ausencias. No obstante como Alba recae de lesiones asiduamente podría tener Koeman en Junior una buena opción. Si bien hay algo que no acaba de convencer del todo al holandés. No obstante la temporada es larga y es posible que veamos todavía muchos cambios de ideas. Por tanto chicos vamos a ver si también puede ser traspasado en este próximo mercado Junior Firpo. Vamos ahora con una grandísima noticia para el mundo del fútbol y es que la lucha contra el virus es una situación que compete a todos los ámbitos mundiales. Puesto que el efecto que esta enfermedad ha tenido ha afectado a todo el planeta. El fútbol no escapa de ello. Puesto que ha sido una de las industrias más golpeadas por los coletazos de la pandemia. Que ha dejado secuelas económicas sumamente graves para clubes, ligas y demás participantes del entorno del balompié. Pero esta terrible situación parece estar finalmente alcanzando una etapa de posible culminación. O al menos el momento en que se entra de lleno a la verdadera batalla contra el virus más allá del confinamiento. Esto se debe a que la empresa farmacéutica Pfizer encargada de realizar una vacuna que combata el virus. Ha reportado este lunes que la misma es efectiva en un 90%. Así lo han replicado en diversos medios de comunicación. Según ha informado Pfizer, tras un análisis de la última fase del estudio de la vacuna. Antes de hacer formalmente la petición de la homologación de la misma. La eficacia de la vacuna se logró tras 7 días después de la segunda dosis de la misma. Y 28 días tras la primera. En este sentido la efectividad casi total de tratamiento. Podría ser la llave que abriría muchas puertas en cuanto al planeta entero se refiere. Pero también sobre muchas circunstancias relacionadas con el mundo del fútbol. Más allá de la sorpresiva y fantástica que resulta la noticia de la gran efectividad que tiene la vacuna de Pfizer. En cuanto al combate de la COVID-19 para el mundo entero. Uno de los nichos que más celebra este anuncio es el del fútbol. El fútbol sometido y de manos atadas gracias a la pandemia. El establecimiento de un tratamiento efectivo contra el virus abriría un montón de puertas para la vuelta a la normalidad social y económica del entorno del deporte más importante del mundo. La vuelta del público a los estadios sería la primera medida que favorecería enormemente a los clubes de fútbol. Quienes llevan meses sufriendo las consecuencias económicas y deportivas que trae consigo el tener que jugar sin aforo. Posteriormente la vuelta al hecho de que no se deba dar a un jugador de baja debido a su contagio con el virus. También será una novedad extremadamente positiva. Por tanto chicos grandísima noticia. Parece que vemos la luz al final del túnel. Vamos ya para finalizar chicos a ver los resultados de la operación a la que ha sido sometido hoy mismo Ansu Fati que fue operado del menisco interno y estará unos 4 meses de baja. El Barcelona lo confirmó en un escrito publicado en su página web en el que reveló que se optó por suturar el fibrocartílago para preservar la salud de la rodilla del joven jugador. De haber extirpado habría estado de vuelta en unas 4 semanas. El problema de ello habría sido que a largo plazo podría haber perdido velocidad porque al fin y al cabo el menisco sirve para lubricar el movimiento de la extremidad a la carrera. Unos años más tarde el atacante habría acabado teniendo dificultades o perdiendo explosividad. El tiempo de baja responde a las informaciones que salieron a la luz cuando el club confirmó su lesión. Los expertos apuntaban a 5 meses en el peor de los casos y a 3 en el mejor y la entidad ha optado por un punto medio. 4 volverá en marzo. Dice así el comunicado. El jugador del primer equipo Ansu Fati ha sido intervenido este lunes satisfactoriamente de la lesión en el menisco interno de la rodilla izquierda a cargo del doctor Ramón Cugat. Y bajo la supervisión de los servicios médicos del club. El tiempo de baja aproximado será de 4 meses, indicó el Barça en su escrito. Cabe recordar que Ansu disputó la primera mitad del Barça Betis en la que se mostró muy activo. Este curso el joven delantero azulgrán ha acumulado 10 partidos, 7 de Liga y 3 de Champions en total. Ansu ha disputado 596 minutos esta temporada en la que ha conseguido marcar 5 goles y repartir 2 asistencias. Por tanto se ha confirmado la mala noticia. Lesión de larga duración para Ansu Fati. Aquí podemos ver como lo ha hecho oficial el FC Barcelona en su cuenta de Twitter. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece este tiempo de recuperación? 4 meses. ¿Cómo pensáis que puede afectar al equipo la baja del crack nacionalizado español? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!